Bueno, y justo en esa fecha, ¿no? Tan sensibles son más de 200 los jóvenes que hoy trabajan en forma contratada para la Municipalidad de Rosario y que no saben si van a tener trabajo para fin de este 2019. Es que están terminando paulatinamente 25, 30, 40 contratos día tras día y semana tras semana. Hoy pidieron el pase a planta permanente en la propia Municipalidad. Al ritmo de palmas y redoblantes, los trabajadores municipales precarizados iniciaron esta mañana una asamblea en el Palacio de los Leones. Exigen el pase a planta tras trabajar años en la informalidad. Nosotros estamos acá porque se agotó el tiempo, porque venimos reclamando hace un montón de meses que nos atiendan tanto las autoridades salientes como las entrantes y no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Se tratan de más de 200 trabajadores y trabajadoras de distintos sectores del municipio que están trabajando en absoluta precarización laboral, con contratos basura, sin vacaciones, sin obra social, sin un seguro. Durante todo, muchísimo tiempo, durante muchísimos años, el municipio ha ido tomando trabajadores con contratos basura y no ha pasado ningún trabajador ni trabajadora planta. Son más de 220 jóvenes que tienen comprometida su fuente de trabajo. Los trabajadores son los que ponen permanentemente el cuerpo en los territorios, son los que sostienen las políticas públicas del municipio. No puede ser que estén en estas condiciones laborales y que el municipio no se haga cargo. Y hoy estamos en esta situación que en el día de mañana vencen 25 contratos de juventudes y van a ir de acá a fin de año venciendo los contratos. Y realmente vemos con preocupación esta situación y sin ningún tipo de respuesta. Acá estamos organizados. El tríctico de la infancia, educación ambiental, el plan Abre, cementerio, juventudes, salud. Hubo distintas áreas muy sensibles. Recordemos que en la ciudad tenemos un 32% de pobreza. Aumentó la demanda, por lo tanto, requiere más personal. Pero el personal que ingresa no es de planta, sino con esta situación de precarización laboral. El reclamo continuará adelante hasta un encuentro entre los trabajadores y Mónica Fein o el intendente electo Pablo Hapkin.